¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. En esta oportunidad, con excusa de conocer su opinión sobre FIFA 16, quiero compartir el primer partido que jugué online en temporada común de la mano del Bayern Múnich, en el cual tuve que enfrentar a un Real Madrid. Realmente el partido se vio perfecto, la conexión era ideal sinceramente y quiero comentar mi experiencia que sinceramente fue altamente satisfactoria. Prometo no aburrir y ser muy claro sobre los puntos altos que tiene este juego en base a mi opinión. Aprovechemos los comentarios, me gustaría muchísimo poder leer sus sensaciones, sentimientos y cuál es su opinión respecto al primer día de haber jugado este juego o los primeros partidos que pudieron disputar. Como principal característica en esta nueva versión de FIFA, podemos darnos cuenta el cambio de la velocidad. La velocidad ha dejado de ser tan determinante como en la versión anterior de FIFA 15. Hoy en día todo se siente muchísimo más manual. Todo parece que nos lleva un tiempo más de lo que nosotros estábamos acostumbrados. Dar pases ya no es tan simple porque los jugadores requieren de un tiempo mayor para poder dominar la pelota y recién ahí poder ejecutar un pase a un compañero. A lo largo del juego la experiencia me irá dando algunas sensaciones y alertas de en qué valores debo comenzar a fijarme, pero entiendo que la resistencia, la fuerza y la agilidad en determinados movimientos va a ser mucho más determinante de lo que eran antes. La velocidad ha perdido completamente importancia a la hora de atacar. Para mí esto es un aspecto muy positivo porque obliga a las exigencias para poder llevar adelante un buen juego y conseguir un triunfo. Cuanto mayor sea la exigencia y más elevado sea la dificultad, entiendo que los usuarios vamos a tener que aprender a jugar mejor y esto es positivo para toda la comunidad. También he notado mejoras en movimientos de defensa mucho más compactos. Entiendo que las defensas muchas veces se cierran muy bien, se mueven en bloque con una inteligencia complementaria entre todos y esto ayuda a poder defender mucho mejor contra ataques o cerrarnos cuando el rival nos está presionando con su posesión de balón. Con respecto a los arqueros he notado un gran cambio respecto a la versión anterior. Muchas mejores reacciones y goles que antes eran efectivos como el tiro al primer palo hoy en día se encuentran complicados por una mejor reacción de los arqueros pero también una mayor complejidad al momento de tirar. No es tan fácil colocar la pelota a un palo como lo era antes. Amigos recuerden que en los comentarios quiero leer sus opiniones y sensaciones. Quiero saber qué modo han jugado, qué les ha gustado, qué no les ha gustado, qué opinan de este nuevo sistema de gameplay que nos obliga a detener un poco la pelota, jugar un poco más a los pases y no atacar tanto por impulso. Básicamente entiendo que una de las formas de empezar a entender este juego va a ser bajar un cambio, tomarnos un tiempo más cada vez que tengamos la pelota con un jugador y no dar pases por dar. Además algo que me gusta mucho en este nuevo juego es el sistema de intercepciones. Es muy bueno ver cómo el rival muchas veces nos realiza intercepciones a pases que nosotros realizamos. Siempre estos pases si no son seguros corremos con la desventaja de que el rival pueda leernos la jugada y la máquina actúe en complicidad con nuestro rival y le permita a él recuperar la pelota de forma rápida. Apurarse va a hacer que perdamos la pelota. Eso sinceramente me gusta porque va a obligar a bajar un cambio y entiendo que esto le da características mucho más reales de juego de las que teníamos en el juego anterior. Amigos no olviden dejar su opinión. Me interesa mucho leer sus sensaciones, opiniones con respecto a estas primeras experiencias en FIFA 16. Este año el canal va a tener muchas series tanto de temporada común como fut. Recién comienza la temporada y prometo que este año vamos a hacer partidos contra suscriptores y demás. No olviden dar su like. No olviden suscribirse al canal que me ayuda mucho a seguir creciendo. Los invito a participar del sorteo del FIFA 16 que estoy realizando. En la descripción del video van a encontrar el link. Amigos no se desesperen por jugar online. Pónganse en práctica. Primero enfrenten a la máquina en un nivel que les permita poder atacar y defender. Familiarizarse con los controles, la jugabilidad va a ser fundamental para poder llevar adelante un buen juego. Amigos me estoy por despedir. No olviden que si quieren comprar juegos digitales en la descripción del video van a encontrar el link donde poder comprar juegos. Confianza absoluta en juegos digitales Marvel. Amigos los dejo con los tutoriales de a continuación. No olviden su like, suscribirse y nos vemos la próxima.